Buenos días profesor. El día de hoy mis compañeros y yo hemos realizado la cadena de valor y cadena de valor del e-business. A continuación les hablaré sobre qué es la cadena de valor. Es el conjunto de actividades que desempeña internamente una empresa. Esto con el fin de diseñar, producir, llevar al mercado, entregar y apoyar sus productos y sus interacciones con sus consumidores. En otras palabras, la cadena de valor es una herramienta de análisis estratégico que ayuda a determinar la ventaja competitiva de la empresa. El análisis de la cadena de valor. La cadena de valor busca generar ventajas competitivas y su estudio se aplica también a otras actividades como la cadena de suministro y las redes de distribución. La globalización ha llevado a la creación de cadenas globales de valor. La cadena de valor establece cuatro aspectos del panorama competitivo. Grado de integración. Se definen todas aquellas actividades que se realizan en la propia empresa y no en otras compañías independientes. Panorama industrial. Es el mercado y los sectores relacionados con nuestra empresa y con los que compiten. Se establece una estrategia delimitada con el claro objetivo de conseguir los objetivos marcados en la primera instancia. Panorama de segmento. En este caso, se hace referencia a las variaciones a las que se puede verse afectados el producto y los compradores de este artículo. Por último, panorama geográfico. Se engloban los países, ciudades o regiones donde compite la empresa. Representación y actividades de la cadena de valor. En la cadena de valor, se pueden diferenciar dos tipos de actividades. Las actividades primarias. Un grupo de acciones enfocadas en la elaboración física de cada producto y el proceso de transferencia al comprador. Donde podemos ver logística interna, operaciones, logística externa, marketing y ventas y servicio. De ahí tenemos las actividades de apoyo. Son un soporte de las primarias y en ellas se incluyen la participación de los recursos humanos. Donde también podemos apreciar infraestructura de la organización, dirección de recursos humanos, desarrollo de tecnología y compras. Todo esto lo vamos a explicar más detalladamente en la siguiente PPT. Actividades primarias. Logística interna. Comprende operaciones de recepción, almacenamiento y distribución de las materias primas. Operaciones. Procesamiento de las materias primas para transformarlas en el producto final. Logística externa. Almacenamiento de los productos terminados y distribución del producto al consumidor. Marketing y ventas. Actividades con las que se publicita el producto para darlo a conocer. Servicio. De postventa o mantenimiento. Las actividades de las que se encarga están destinadas a mantener, realzar el valor del producto y aplicar garantías. Las actividades de apoyo. Infraestructura de la organización. Actividades que prestan apoyo a toda la empresa como la planificación, contabilidad y las finanzas. Dirección de recursos humanos. Búsqueda de contratación y motivación del personal. Desarrollo de tecnología, investigación y desarrollo. Generadores de costes y valores. Compras. Es todo aquello cuyo objetivo es abastecer y almacenar materias primas o materiales para producir. ¿Qué es el E-Business? E-Business o negocio electrónico es la suma de comercio electrónico, inteligencia de negocios, gerencia de las relaciones con los clientes, CRM, gerencia de la cadena de abastecimiento, SCM y planeamiento de recursos empresariales. Ahora, ¿qué es cadena de valor del E-Business? Se refiere al conjunto de procesos efectuados a través de Internet u otras redes para que los bienes o servicios que la empresa vende o presta puedan llegar al mercado. Impacto del Internet con la cadena de valor. El auge de Internet ha posibilitado a las empresas con presencia en la red una enorme capacidad de síntesis de la información. El Internet igualmente ha logrado reducir de manera considerable todo tipo de ineficiencias en procesos tales como los stocks o la producción. Herramientas para el intercambio de información. Como ya sabemos, tenemos el Internet, páginas web, redes sociales y medios de comunicación. Muchas gracias por su atención prestada.